Salve el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello amatista del roble y el baliche de rojo coral. Qué bonita se ve la colina, más parece una perla del mar, que engarzada en la pampa bravía, una joya viniera por mar. Pampa, pampa, te vio el sabanero y ya nunca te puede olvidar. En su potrón cabalga ligero, tras el fiero robillo puntar. Luego viene la tarde divina y el contorno se mira sangrar. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. Qué bonita se ve la colina, más parece una perla del mar, que engarzada en la pampa bravía, una joya viniera por mar. Pampa, 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 te vio el sabanero y ya nunca te puede olvidar. En su potrón cabalga ligero, tras el fiero novillo puntar. Luego viene la tarde divina y el contorno se mira sangrar. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal.